Y vean qué plano, estoy maravillada a esta hora de la tarde, Marina Romero. ¿Esto es África? ¿Estamos en África? Hacemos un viaje multicultural, ¿no? Ese es el Peñón de Gibraltar. ¡Ah, el Peñón! ¡Buah! Peñón de Gibraltar y África que lo tendrás por otro lado, claro. Pero África está justo aquí al lado, ¿eh? África está justo ahí enfrente, lo que pasa es que ahora mismo, como tenemos Levante, cuando hace Levante las nubes lo tapan, pero nosotros, la cámara no sé si la pide, pero estamos viendo África aquí justo enfrente, porque estamos en pleno estrecho de Gibraltar, en un hotel que se llama, ¿cómo, Juan? El hotel se llama Punta Carnero. Punta Carnero, que este hotel hay que decir que lo abrió fue idea de quién. Pues mira, entre mi mujer y yo, Merche es algecireña, Merche Muñoz Vallejo, y está orgullosa de su tierra y por eso quería enseñar esta maravilla que tenemos en España. ¿Te trajo a ti de Madrid? Me trajo de Madrid. Y digo, a Madrid, este hotel que además tiene un restaurante espectacular, con unas cositas como estas que estamos viendo aquí, todos productos de aquí al lado, del estrecho, ¿verdad? Productos del estrecho, productos de la tierra, y nosotros apostamos por la calidad. Tenemos esta maravilla que está vivo. Que no se puede decir que no está fresco. Tenemos marisco, tenemos pescado de todo tipo, fíjate qué pedazo de centollo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a elaborar uno de los platos de un maestro que tenemos aquí de la cocina, que se llama Juan Luis, que él es holandés, pero que es algecireño de corazón, ¿verdad? Y tú vienes aquí y dices, voy a innovar. Y voy a hacer con nuestros productos unos platos espectaculares. ¿Como cuál? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un tagliatele de choco con un pesto de ortigas y pistachos. Tagliatele de choco, que es un trampantojo que te vamos a enseñar dentro de un ratito, que ya verás cuál es el secreto. Los ingredientes son el choco de aquí, ¿no? El choco lo cortamos a la mina fina para hacer el tagliatele. Y luego el pesto lo hacemos con caldo de pescado, ajos confitados, ortigas, piñones. Las ortigas que las estamos friando ahora mismo y pistachos. Y no veas cómo tiene que estar esto, yo estoy deseando que lo haga. Pa, si quieres, créate ahí un ratito que nada, te enseñamos cómo se elabora. Y con esas vistas, es maravilloso. Pues haremos primero la receta y luego nos vamos de nuevo ahí para ver el peñón de Gibraltar, África. En fin, maravilloso, ¿eh? La confluencia de mares que hay en ese lugar, en Algeciras. Y vamos ahora al estrecho de Gibraltar, a este restaurante de Algeciras para hacer que Marina Romero. Lo recordamos. Y recordamos el plato que vamos a elaborar aquí en este paraíso, en pleno estrecho de Gibraltar. Juan Luis, ¿cómo se llamaba el plato? El plato es un tagliatele de choco. Con un pesto de... ¿Un choco de dónde? De choco de aquí, del estrecho de Gibraltar. Del mercado de Algeciras, recién traído. ¿Cómo lo hacemos? Estamos cortando, esto es un trampa antojo, ¿verdad? Es como si fuera pasta, pero hecha con choco. Claro, en vez de pasta, pues usamos choco y lo cortamos finito, como si fuera un tagliatele. Lo echamos directamente al fuego, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar eso ahí, Juan Luis? Esto es un minuto. ¿En un minutito lo tenemos? En un minuto se saltea porque está cortado fino y tiene... Y tiene... Y qué buena idea, ¿no? Esto de hacer una pasta, pero en realidad con nuestro pescado que tenemos aquí, que mejor no puede ser. Y ahora tiene la salsa que era de pesto, pero un pesto muy especial. ¿Por qué? ¿Qué lleva? ¿Por qué lleva? Tenemos ortigas, además. Lo echamos directamente también, ¿no? Sí. Estas ortigas que las hemos frito ya previamente. Unas ortigas, le estamos echando ahora el qué. Caldo de pescado. Ajá. Vale, ¿qué más? Pistacho. Qué buena pinta. ¿Y a ti cómo se te ocurren estas cosas, Juan Luis? Bueno. Dándole vuelta la cabeza, ¿no? Cerejil. Y ajos confitados. Ajo que hemos confitado ya previamente también. Previamente. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar esto aquí para hacer la salsa? Esto lo dejamos 10 minutos y después una turma y lo trituramos. Lo trituramos y queda como estamos viendo aquí. Lo dejamos un poquito grueso para que se note... Para que se note las mijititas, ¿no? Los troquetones. Las mijititas de pistachos. Muy bien. Vale, y entonces ahora cogemos y echamos esta salsa directamente en nuestro choco. Sí. Vale. Lo echamos ahí... Sobre todo el producto es lo que respetamos, ¿verdad? Aquí. Y producto de aquí. Con nuestros productos, cocina tradicional, pero con mucho toque innovador. Tiene que saber a más. Fíjate, Paz, que aquí Juan Luis, donde lo ves, empezó dando clases de cocina, ¿eh? Y ahora lleva ya, bueno, ¿cuántos años en Los Pogones? Pues en total 30. ¿30 años? Casi 30. Que tú eres... Bueno, ¿tus padres son de dónde? Mis padres son andeses. Holandeses. Mi padre es más criado en Bélgica que en Holanda, pero los dos son de paso por Holanda. Y tú te sientes algecireño. Sí, yo he nacido aquí y aquí me va a quedar. Y aquí te va a quedar porque mejor que aquí, ¿dónde? Imposible. Vale, mira, lo emplatamos. Pues ya lo tenemos perfecto. Tenemos que tenerlo reducido. Eso está reducido. Lo emplatamos aquí, lo echamos y luego directamente lo que se hace es adornarlo un poquito, ¿no? Sí. Vale. Lo ponemos ahí con cariño. Mira, mira, cómo huele esto, Dios mío de mi vida. Huele a mar. Huele a mar, huele a mar. Huele a mar y a estos productos que tenemos porque yo nunca había visto un pesto con pistacho, ¿eh? La verdad. Y con hortiguillas, que las hortiguillas le dan un sabor espectacular. Vale. Lo terminamos de hacer. Mira, mira, mira qué toque tenemos aquí. Que le echamos quesito. Parmesano. Y directamente lo fundimos, ¿verdad? Sí. Ea, con su soplete. Y nos lo llevamos, si te parece. Un poquito de orégano que tengo por ahí. Lo tenemos allí preparado ya. Nos vamos, si te parece, porque quiero que veas el resto de platos que tenemos elaborados. Mira, que también se pueden probar otras maravillas de receta. En este restaurante, recordamos, es un hotel también, ¿vale? Puede venir todo tipo de... Bueno, clientes que no están alojados pueden venir aquí al restaurante, ¿verdad, Juan Luis? Perfectamente. Vale, pues mira lo que tenemos aquí. No solo este bodegón, sino esta maravillosa vista con este estrecho de Gibraltar y este océano. Y con Juan, que nos va a explicar. Vente, Juan. Juan es el dueño que tenemos aquí rapidísimamente. Tenemos los langostinos al cava, que tenemos aquí. La pata de pulpo sobre una cama de puré de patata con ajo confitado. Tenemos el atún en manteca. Y aquí tenemos el pastel de hurta famoso, junto con los canelones, que están buenísimos. ¿Pastel de hurta? Que no es pasta, es berenjena de canelón. Berenjena de canelones. Y la gente encantada, ¿verdad, Juan? Encantada. La gente está muy contenta con el sitio. Primero por la comida, que es buenísima, y el espectáculo que tenemos aquí atrás, que es todo el estrecho de Gibraltar. Es que estamos rodeados de océano por aquí, que justo un poquito más para allá es el mar Mediterráneo. Si te parece, yo me quedo aquí probando. Ya no sé ni lo que probar. Es que no sé lo que probar. Intento con los taquillateles. Los taquillateles de choco. A ver, a ver, espérate, que no me quede yo. Aguántame el micro, Juan, que le voy a meter mano a esto. Lo aporto a ustedes, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué maravilla de sitio! ¡Qué espectacular como la vista! En Punta Carnero, en Algeciras, con estas vistas maravillosas. Mira, hay una nubecita sobre el Peñón de Gibraltar.